Este modelo es el Mercedes, el clásico burdeo de 12 voltios y vamos a proceder con las características. Para arrancar el coche tenemos que pulsar durante 3 segundillas el botoncillo de arranque y vemos que ya se queda arrancado. Para cuando lo lleve el niño manual, marcha adelante, punto muerto y marcha atrás, con el pedal y con el volante. Este modelo es progresivo, con lo cual empieza poco a poco y va cogiendo su velocidad máxima. Tiene 5 o 6 cancioncillas. Para que los niños vayan pasando, podemos pasar la música y manteniendo presionado el botón, podemos bajarle el volumen o subirlo. También podemos pausarlo, para cuando lo lleven los niños manualmente, tiene la marcha rápida, la marcha lenta. Si tocamos el botoncillo se apagan las luces o se quedan encendidas y manteniendolo pulsado, podemos conectar el coche al bluetooth de nuestro móvil. De esa manera, la música que nosotros vayamos poniendo en el móvil se escucha directamente por el altavoz del coche. Aparte, también tenemos el cablecillo auxiliar por si queremos ponerle aquí debajo, por si le queremos poner un mp3 o conectarle directamente al móvil. También se escucha la música externa, tal y como hemos dicho, igual que con el móvil, configurándolo con el bluetooth. Aquí en la parte de abajo, donde pone power input, es donde tendríamos que poner el cargador a la hora de cargarlo. El cargador es como el cargador del móvil, se enchufa al coche y directamente a la corriente. ¿Dónde se enchufa? Aquí debajo, justo donde pone power input. Aquí debajo tiene una clavija para meter la clavija del cargador. Vemos que lleva su cinturón de seguridad para que los niños vayan totalmente seguros. El asiento lleva su fundilla de polipiel para que no sea tan duro. Y las ruedas de este modelo que son de caucho. Vemos que la parte de atrás también lleva una rueda. Esta rueda también es de caucho, lo que quiere decir que si en algún momento, que no debe, se nos rompe una rueda, podremos cambiarla por la que lleva de repuesto. O sea que es de verdad. Efectivamente. Si quieren ver los diferentes modelos de coches que tenemos, nuestra página de venta online es indalchef.com